SIPTEMIN nace con el objetivo de pilotar, validar y certificar procesos mineros para empresas proveedoras y productoras del rubro. Hoy nos acompaña Sergio Rojas, ingeniero de proyectos del centro, para conocer detalles de esta iniciativa. Sergio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos tú de qué se trata SIPTEMIN. Sí, mira, SIPTEMIN es un centro que nace a través de un programa Corfo. Es un programa que viene a fortalecer y crear capacidades tecnológicas habilitantes para poder innovar en Chile. Con estas capacidades, lo que se pretende es que podamos fomentar y además minimizar en una brecha que existe hoy en el país respecto a las capacidades innovativas que hay. Hoy día alguien puede innovar, pero hay dificultades para poder pilotear esa tecnología y poder validarla en el mercado minero. Para entenderlo, para probar esa tecnología. Exacto, hay que probar. Para probar y también certificar de que funciona, digamos. Exacto, sí. Pilotear, en definitiva, es justamente como tú dices, probar esa tecnología en condiciones reales de operatividad. Y una vez que se pilotea, se prueba, se puede validar y además certificar la tecnología para las empresas mineras. ¿Cuál ha sido la experiencia que han desarrollado en el último tiempo? Mira, SIPTEMIN está recién naciendo, está partiendo. Este es un proyecto que nace este año, estamos en el primer año de funcionamiento. Estamos en toda la etapa de sacar la personalidad jurídica del centro, en elegir el directorio, el comité consultivo, estamos en todo lo que es el reglamento, etc. O sea, estamos recién partiendo la parte, digamos, como centro sin fines de lucro en términos de personalidad jurídica. Estamos en esa etapa. Esperamos que ya partiendo el 2019, comencemos ya a hacer las primeras experiencias de validación. Hay un tema reinteresante también desde la conjunción que se da del trabajo entre universidades y compañías mineras. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, existen varios escenarios frente a esto. Siempre se ha dicho que hay una distancia muy grande entre la minería y los centros de investigación. Y porque de una u otra manera cada uno busca objetivos distintos. SIPTEMIN viene un poco a eliminar esa brecha. A hacer un puente. A disminuir. A hacer un puente capaz de poder reunir las dos condiciones, satisfacer a ambos y poder generar lo que hoy día esperamos. Mayor innovación, mayores tecnologías y mayores productos nacionales. En ese sentido, los pasos a seguir tú nos cuentas que están desarrollándose. Hay ya interesados que se han acercado a ustedes para poder pilotar, para poder desarrollar tecnología que me imagino que también depende de distintos sectores de la minería, no solamente desde la extracción, probablemente tal. Sí, son dos focos principales lo que hoy día atiende SIPTEMIN. Y antes de que te los comente, déjame indicarte cómo está conformado el centro SIPTEMIN. Hoy día SIPTEMIN está conformado por cinco universidades principales, que son la Universidad del Norte de Antofagasta, la Universidad de La Serena, INACAP, Lausach y Adolfo Ibañe. Estas cinco universidades partieron con el proyecto, unidos con dos empresas de excelencia internacional, que es Fundación INRIA y Fundación Leita, Chile. Además se une ASMIN, que es una empresa de pilotaje minero muy reconocida a nivel nacional. Y además también está incorporado Génesis Partner, que es una administradora de fondos de inversión, de innovación internacional. Con este nodo logra conformarse el SIPTEMIN y se enfoca en atender dos principales espacios dentro de la minería, que es la metalurgia y lo que es mina. En ese punto, claro, ahí, hacia dónde van a apuntar, pero hacia dónde van a ir desarrollando esta mirada que tienen para entregar finalmente un espacio, una especie de laboratorio también, que en la minería es súper relevante, lo comentábamos al comienzo, para certificar, para probar, para también ir mejorando lo que es tecnología. Sí, bueno, es un desafío. Es un gran desafío que tiene SIPTEMIN en términos de poder gestionar y habilitar los espacios necesarios para poder pilotear las tecnologías. Estos espacios no son cualquier lugar, son espacios que tienen que estar muy bien, muy bien desarrollados en términos tecnológicos, tienen que estar automatizados, tienen que tener sistemas de control para poder generar una trazabilidad de todas las pruebas que se están haciendo y todas las validaciones que se están haciendo de un producto. Y en ese sentido no reemplazan a las simulaciones, ¿no? No, en ningún caso. ¿Por qué? No, porque una simulación no está en base a un escenario real, real en términos prácticos de lo que genera o lo que hace la industria misma. Una simulación, si bien se hace a través de parámetros, pero todos de una forma computacional, la práctica en sí, la práctica real, y por eso es que la minería es muy enfática en poder pedir a SIPTEMIN y pedir en general a cualquier empresa que certifica que las condiciones de validación de una tecnología sea en el escenario, en lo posible, más real. Porque en definitiva, y es incluso aún más, cada minera tiene sus variables distintas. Es decir, yo puedo validar una tecnología y esa tecnología que validé puede hacer que no me funcione en otra compañía minera. Claro. Y para eso existen los protocolos. Por eso los protocolos son muy personalizables. Son personalizados, exacto. Y esa personalización también permite dar una calidad en el servicio, una calidad en el trabajo que se está dando, finalmente también va por ese lado. Y muchas veces para poder efectuar el trabajo. Exacto. O sea, yo estandarizo mis servicios como validador y certificador. Pero cuando voy a hacer una atención a algún cliente particular, tengo que protocolizar el proceso de validación. Cuéntanos un poquito ese proceso de certificación y validación. ¿Cómo va a funcionar? El proceso de validación y certificación de tecnología, hay todo un estudio detrás de la tecnología que se presenta. Primero, porque detrás de una tecnología que se nos presenta para poder pilotear, validar y certificar, primero tenemos que también encontrar una demanda. Es importante. O sea, si no hay demanda, entonces es como hacer un trabajo innecesario. Pero yo diría lo importante es poder trabajar en tecnología que vayan a tener un espacio y una oportunidad comercial en el mercado. Por lo tanto, es importante que haya una minera y dice, ¿sabes qué? Yo sí estoy interesado en esta tecnología. Entonces, ahí se juntan los factores para poder decir, ok, perfecto, cumple las condiciones. Y segundo, que esté en un nivel de prototipo. O sea, aquí no vamos a validar tecnologías que están en una etapa de laboratorio, en una etapa de pilotaje, o sea, de prototipo básico. Ya. O sea, de idea, digamos. O de idea. Tiene que estar más bien concretada y poder llevarla a terreno. Exacto. Tiene que estar convertida en un prototipo semi-industrial en la posibilidad. Y en base a eso vamos a hacer las pruebas respectivas de la tecnología. Sergio, la cogía a las empresas. ¿Cuál es la necesidad? Lo hemos comentado, pero para profundizar en eso, las empresas mineras, de tener un apoyo como es SipteMir en ese sentido. Haciendo un puente también, me parece muy interesante, entre los centros de investigación y... Y la compañía minera. Exacto. Hay una distancia que hoy día estamos tratando de disminuir. Y en base a esto estamos trabajando. No ha sido una tarea fácil, pero estamos trabajando. De hecho, también parte de lo que es la asociación industrial va a ser también un referente o un apalancador importante para poder acercarnos más a la minería. Estamos trabajando con todos los niveles de minería, ojo. O sea, desde los pequeños mineros, mediana minería y gran minería. Sergio, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Todo el éxito con SipteMir, entonces. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente, que te vaya bien. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.